Good morning, mundo. Y si no os veo luego, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores físicos de la historia. Uno de los mejores matemáticos de la historia. El padre de la hidrostática. Y la persona seguramente con mejor marketing de la historia de la ciencia. Hablemos de Arquímedes. Pasarán, pasarán casi 100 años y nunca sabrás qué hacer. No es fácil sacar una espina sin miga de pan. De la mano de Fundación Aquae vamos a irnos al siglo III a.C. a Siracusa y vamos a hablar de la historia de Arquímedes. Por supuesto tenemos que hablar del principio de Arquímedes, que me diréis, es AR. Vale, muy gracioso. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza hacia arriba equivalente al peso del volumen desalojado. Ya la leyenda cuenta que Arquímedes estaba en la bañera ahí frotándose con los patitos de goma, jugando y salió corriendo desnudo por la calle gritando su famoso Eureka, el eslogan más bonito de la ciencia. Eureka. Esa idea feliz que soñamos todos con tener alguna vez pero también hay que desmitificar que la ciencia no es solamente momentos Eureka es mucho trabajo, mucha constancia y mucha humildad todo el rato. Y esta leyenda es una leyenda muy bonita para contar a tus nietos y decirles, ¿sabes qué? Pues sí. La historia es mucho más trágica. Se dice que Arquímedes posiblemente gritase Eureka y posiblemente fuese, no sé si desnudo o no pero por todo Siracusa gritando Eureka pero no cuando descubrió el principio de Arquímedes que tampoco es AR sino cuando descubrió, desenmascaró al orfebre que estaba haciendo una corona de oro para el rey Herón II. El rey Herón II era conocido como un tirano y había mandado a un orfebre hacerle una corona de oro para sus glorias. Resulta que este orfebre se la estaba dando con queso bueno, con plata, hizo una mezcla de oro y plata. El orfebre no contaba con la inteligencia de Arquímedes y no contaba con este principio de Arquímedes que claro, una vez que sabes el volumen de un cuerpo sumergido en un líquido también conoces su densidad porque puedes calcular la masa densidad es igual a masa entre volumen y que el peso de la corona que le daba a este orfebre no correspondía a una corona de oro 100% así que le estaba timando y este orfebre, por eso digo que es trágica pues murió. Esto lo escribió en su libro Sobre los cuerpos flotantes el libro que se conocería como el principio de la hidrostática. El segundo slogan de Arquímedes es aún más bonito que decía dame un punto de apoyo y dominaré el mundo o moveré el mundo y esto es la ley de la palanca. Arquímedes también en su tiempo fue un gran ingeniero uno de los mejores de la historia de hecho consiguió levantar grandes pesos como Polipasto un juego de poleas con el cual supuestamente podría levantar un barco y subirlo hasta la tierra. Según cuenta la leyenda Arquímedes consiguió construir los espejos sustorios unos míticos espejos cóncavos que eran capaces de quemar las velas de los barcos a mucha distancia y esto traía de cabeza a la armada de Marco Claudio Marcelo que estuvo invadiendo Siracusa durante más de dos años y no podía porque se le quemaban las velas. Pero como pasa casi siempre las matemáticas muy por encima de la física sus aportaciones en las matemáticas están por encima de sus aportaciones a la física y sus tratados matemáticos han sido conservados gracias a las cartas que enviaba constantemente a Eratóstenes y a Diositeo que trabajaban en la biblioteca de Alejandría que posteriormente fue quemada. Ahí la historia que dura es eh esto lo tengo que hablar con Peter alguna vez. Sus descubrimientos matemáticos son maravillosos por ejemplo la aproximación al número pi ya sabéis que pi es la división de un perímetro entre un diámetro da igual lo grande que sea el círculo siempre va a tener dentro el número pi perímetro entre diámetro. En su libro sobre la medida del círculo Arquímedes aproxima al número pi haciendo el método de exaución metiendo polígonos regulares dentro de un círculo y así conforme tenga más lados el polígono regular más se aproximaría al círculo. Eso de pensar que cuanto más lados tenga el polígono regular más se acercaría al número pi no era original de Arquímedes pero sí que el proceso iterativo de ir aproximándolo haciendo una cota inferior y una cota superior sí que lo hizo muy original y así él aproximó el número pi como un número que estaba comprendido entre 3, 14, 0, 8 y 3, 14, 28 y sabemos que es 3, 14, 16 aproximadamente con infinitos decimales que nunca se repiten después número irracional que ya hablamos de esto aquí en este vídeo. Con este método de exaución se consigue adelantar casi 2.000 años a los grandes Newton y Leibniz esta pareja de matemáticos un poco físico también uno de ellos pero grandes matemáticos de la historia a la aproximación del área que deja debajo una curva lo que se conocería después como integrales este pensamiento de aproximación infinita no estaba tan formalizado como lo que hicieron después Newton y Leibniz 2.000 años después evidentemente pero Arquímedes ya lanzó la idea en su libro Método además también Arquímedes era un enamorado de las curvas de hecho en su libro sobre las espirales hizo un estudio sobre la espiral que lleva su nombre la espiral arquimediana y dice así el área barrida por el radio de la espiral en su primera revolución es la tercera parte del área del círculo cuyo radio es el radio final de esta revolución y de paso consiguió hacer que cualquier ángulo pueda ser dividido en tres partes iguales lo que se llama la trisección del ángulo que era un problema que le encantaba a los antiguos griegos a los nuevos también pero a los antiguos especialmente en otro de sus trabajos sobre la esfera y el cilindro buenos nombres siempre demostró que el área de la superficie de una esfera todo lo que envuelve de la esfera es cuatro veces el área del círculo máximo de esa esfera también descubrió las relaciones entre los volúmenes y las áreas de tres figuras los conos las esferas y los cilindros así que lo de Arquímedes no solamente gritar eureka y salir corriendo no solamente bañarse en la bañera no solamente física ni ingeniería ni siquiera hidrostática es mucha mucha matemática la muerte de Arquímedes también tiene muchísimo marketing finalmente el asedio romano de Marcelo fue llevado a cabo y un soldado romano X no se sabe el nombre contraviniendo las órdenes de su general Marcelo mató a Arquímedes supuestamente por un error hay varias versiones de su muerte de hecho la leyenda más famosa tiene que ver con las matemáticas si es que Arquímedes estaba dibujando circulicos ahí en Siracusa llegó el soldado le preguntó ¿qué hace usted ahí? por ejemplo y dijo no molestes a mis círculos y le mataron murió con las matemáticas puestas esto no aparece en los relatos de Plutarco así que es todo una teoría muy bonita y muy de marketing eureka dame un punto de apoyo y mover el mundo y no molestes a mis círculos vaya tres eslogans para cualquiera ya me gustaría a mí una cosa así por todo esto no es sorprendente que el 29 de octubre de 1998 en las subastas Christie's de gran un manuscrito aparentemente chamuscado fuese vendido por 2.200.000 dólares y es que aunque eran oraciones escritas en el siglo XII parece que ocultaban un tesoro mucho mucho mayor se trataba de un palimpsesto un texto escrito sobre un manuscrito anterior resulta que un escriba había cortado los pliegos de un pergamino de Arquímedes había borrado el texto con vinagre y había cortado la piel con una cuchilla sobre eso estaban escritas unas oraciones pero oculto oculto en ese palimpsesto estaba el método de Arquímedes el lote de esta obra se llama eureka 9058 y más de 2 millones cuesta bueno aquí tenéis Arquímedes uno de los mejores matemáticos físicos ingenieros de la historia espero que tengáis muchos eurekas gracias a la fundación Acuae y nos vemos en el siguiente vídeo por inducción N más 1 ¡Gracias!